Hola y bienvenidos a un nuevo Training Bravo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es entrenamiento específico para mujeres. ¿Existe o no existe? Primero que nada, en este video vamos a partir desde los mitos y las creencias falsas que existen alrededor del entrenamiento para mujeres. Esto se ha especulado muchísimo de que si las mujeres necesitan tener una alimentación especial, de que si necesitan proteínas especiales para mujeres, o incluso de que necesitan llevar entrenamientos muy diferentes a los que podría llevar un hombre. Y esto es totalmente erróneo. Vamos a partir desde el aspecto fisiológico más importante que es el ciclo menstrual. Sabemos que existen diferentes irregularidades en el ciclo menstrual, depende de cada mujer. Pero el más típico es de 28 días. Durante la primera etapa, que es la etapa folicular, se va a segregar estrógeno. Y durante los 14 días posteriores, la mayor segregación va a ser de progesterona. En caso de que no exista una fecundación del óvulo, entonces vamos a proceder al ciclo menstrual. ¿Por qué es muy importante esto? Durante las etapas de segregación de hormonas en la mujer, van a tener ciertos cambios. Pero esto no afecta directamente el rendimiento deportivo. Lo que realmente afecta la ejecución del entrenamiento en la mujer, va a ser más el malestar físico, que lo que la hormona o las hormonas segregadas le van a provocar en sí misma. Ahora, más adelante vamos a hablar de por qué la progesterona o por qué el estrógeno, puede afectar ligeramente la adherencia al programa nutricional. Pero físicamente no existe un problema real por el cual deba de tener un programa de entrenamiento diferente. No disminuye su capacidad y no disminuye la intensidad. Esto va a verse más afectado por las capacidades mentales y cómo es que la mujer va a poder enfrentar su entrenamiento en el día a día por el estrés físico que éste le está demandando. Ahora, el segundo punto muy importante es la composición corporal. Y esto es, las mujeres por la segregación específica del estrógeno y la progesterona, van a tender a almacenar más grasa corporal. Y esto de manera fisiológica les ayuda incluso para poder crear sus propias hormonas. Si partimos desde ese punto y ponemos lo que sería un estándar en hombres y en mujeres, la cantidad de masa muscular que tiene un hombre se vería directamente más desarrollada que la cantidad que tiene una mujer. Y esto es por la segregación de testosterona en los hombres. La segregación de testosterona va a hacer que la masa muscular, incluso sin haber sido estimulada, sea mayor. Pero aquí tenemos que partir desde un punto de individualidad del sujeto. Si una mujer tiene la misma cantidad de masa muscular que un hombre, entonces tendrían que desarrollar y tener la misma fuerza. Ahí es donde empieza a romperse este mito. El hecho de que seas mujer no implica que necesariamente tienes menos masa muscular que un hombre. Se esperaría que así fuera. Pero si tienes la misma cantidad o si por el entrenamiento que llevas has desarrollado la misma cantidad de masa muscular que un hombre, entonces no existe alguna forma lógica de que tu entrenamiento tuviese que ser diferente, ya que tienes las mismas capacidades físicas. Esto me va a llevar a los siguientes dos puntos. Primero, se ha visto en diversos estudios que las mujeres en su masa muscular tienen mayor número de fibras musculares de tipo 1. ¿Qué significa esto? Que son fibras musculares que van a tender a ser más resistentes, por lo que las va a hacer que durante un entrenamiento sean muchísimo más resistentes que un hombre. Y esto tiene una gran ventaja competitiva. Significa que una mujer podría aguantar más tiempo un entrenamiento, por lo cual serían sesiones de entrenamiento más intensas y recuperación más rápidas que un hombre. Y esto la pondría en una ventaja metabólica frente a un hombre que tiende a tener fibras musculares de tipo 2, de contracción lenta, donde su desarrollo muscular es mayor, pero se fatiga muchísimo más rápido que una mujer. Esto hablando en términos generales. Ahora, esto me va a permitir pasar al siguiente tema que es la nutrición en hombres y en mujeres. No debe de existir de forma lógica una dieta específica para mujeres o una dieta específica para hombres, ya que esto no existe. Todo recae nuevamente en la individualidad del sujeto, en la cantidad de grasa corporal que tiene una persona y la cantidad de masa muscular que tiene. Se dice que las mujeres deben de comer menos calorías porque tienen una tasa metabólica más baja, o dicen que el metabolismo de las mujeres es más bajo. Pero esto es totalmente falso. Y esto se debe a la creencia de que todas las mujeres son más pequeñas que todos los hombres. Pero, si una mujer tiene una masa muscular desarrollada, incluso más desarrollada que un hombre, va a consumir muchísimo más calorías. Si esta mujer tiene una actividad o tiene un ejercicio que le implica un esfuerzo físico muchísimo mayor al de un hombre, pues entonces va a requerir más calorías. Por eso es que no puedes hacer una dieta basada en creencias de que, como es mujer, necesita menos o más calorías. Todo va a depender de la composición corporal. Lo único que puede verse un poco afectado, es que durante el ciclo menstrual, existen diversos estudios que han visto que en la parte donde la mujer empieza a generar mayor progesterona, empieza a querer o a tener antojo de alimentos ricos en carbohidratos y grasas. Y entonces, una dieta podría preverse diciendo que si llegan a esta etapa, disminuir un poco la cantidad de proteínas e incrementar un poco la cantidad de carbohidratos, va a hacer que las mujeres durante este periodo se adhieran al programa alimenticio. Si es una mujer muy disciplinada que, pese a los antojos, puede adherirse al programa nutricional, pues no tendrá que haber ninguna variante en el programa nutricional. Entonces, con todo esto podemos concluir que no se necesita un entrenamiento específico para mujeres, ni en el ámbito del boxeo, ni en el ámbito de fitness, y mucho menos en el ámbito de una recomposición corporal. Tanto hombres como mujeres pueden entrenar a la misma intensidad y pueden tener el mismo programa de entrenamiento. Debemos recordar que lo único que va a ser diferente el entrenamiento es de persona a persona, no de género a género. Esto va a recaer demasiado en toda la preparación física que va a llevar el atleta durante toda su programación de entrenamiento. Pero ahora debemos recordar que siempre lo más importante es la individualidad. Y aquí muchos podrían tener la siguiente pregunta. Entonces, ¿sería válido un enfrentamiento de boxeo entre un hombre y una mujer a nivel profesional o amateur? Esto lo veremos en un siguiente video de Training Brawl. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y si tienes alguna duda referente a tu entrenamiento, nos puedes escribir directamente a la página de Facebook y ahí te responderemos todas tus dudas. Hasta la próxima.